Bien, la calle que vemos ahorita es la 100 y la Q2 Aquí en la ciudad de Palmdale, en California, en Estados Unidos Y nada más quería hacer este video para guardar esta intersección Mostrarles los alrededores En realidad, algo que quiero que vean es que Aquí hay muchos terrenos ya Pero los terrenos estos están vacíos Aquí es prácticamente donde se ven la división entre Donde algo que ya está un poquito construido Casas Y donde ya no hay Los terrenos, por lo visto, se pueden ver como si fueran algo de desierto De hecho, ahí Ahí se ve un letrero de la otra calle que está Pero ahí ya no tiene pavimento Aquí sí tiene Entonces, a veces esta esquina me gusta venir porque Pues no hay tráfico No hay carros Allá en el centro de la ciudad tiene más Y quería nada más mostrarles un poquito alrededor Ver las montañas un poquito Ah, se ven un poquito los carros que pasan por aquella carretera Corren mejor Bien, pues nada más quería mostrarles como les dije la intersección Para todos ustedes que no han visto esta ciudad O esta orilla Este bordo de la ciudad Está muy tranquilo Ahorita el clima está muy bien Está muy caliente todavía Me imagino que en los meses que sigue se va a poner muy caliente Como es una serie de desierto Y bien, pues los dejo Miren que ya hice el video muy largo de dos minutos Los veo en otro video Recuerden que también los subo esto a Jorge257 en YouTube Así que si quieren encontrar todos mis videos Ahí los encuentran Jorge257 Adiós